Estamos ya listos con nuestras primeras invitadas del programa de hoy. Las vamos a recibir con un fuerte aplauso a las chicas Lorena Martínez y Paola Salazar que nos acompañan para presentarnos un festival metalero con todas las letras aquí en la provincia de Mendoza que es Resistiendo. Este sábado en el Teatro Imperial. Chicas, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias por venir. Muchas gracias. ¿Cómo están? Muchísimas gracias. Bueno, un gusto recibirlas. Paola nos comentaba que hace poquito había estado con nosotros cuando habían venido los chicos de Rencor a presentarnos su música y ahora la tenemos a ella aquí para comentarnos sobre este festival donde van a haber muchas bandas femeninas de metal. Eso está buenísimo, ver a las mujeres involucradas en este rol que capaz que en un momento pensamos no, son grupos de varones los que tocan heavy metal, ¿no? Claro, bueno, en el tiempo de antes había mucho más en las épocas de los 80, los 90 pero hoy en la actualidad está muy influenciado el metal femenino así que mundialmente y hemos trabajado muchísimo también con bandas internacionales y mendocinas y hoy por hoy hay una mayoría de artistas femeninas en el ambiente. Está buenísimo. Y sí, que la voz de la mujer a los agudos que llega a la mujer a la hora de cantar me parece que van, ¿no? Con lo que propone el género, con esa tridencia, ¿no? Y también con los guturales que sería la voz más podrida, digamos, más gruesa. Bueno, acá mi compañera canta unos guturales que... Impresionante. ¿Vos sos vocalista? Sí. Estás al frente de una banda que, ¿cómo se llama? F. Mortis. Bien, perfecto. ¿Y hace cuánto que están tocando? ¿Son todas mujeres? Y nosotras surgimos en plena pandemia. Ah, muy bien. Así que ahí surgió y también surgió... Doncellas de metal. Doncellas de metal. Perfecto. ¿Dónde se puede escuchar, por ejemplo, Doncellas de metal? Doncellas de metal nosotros transmitimos a través de Instagram. Ajá. Así que hacemos entrevistas virtuales a artistas femeninas, tanto del rock como del metal. Buenísimo. Me encanta. ¿Qué son, quizás, hoy día más, las cantidades de mujeres vinculadas a este género? ¿Las bandas? ¿Qué hombres? ¿Está equilibrado? ¿Cómo está, por lo menos, lo que circunscribe a Mendoza? Hoy en Mendoza se está equilibrando, últimamente. Después de la pandemia yo creo que surgió bastante. Yo creo que hemos venido de unas etapas muy difíciles anteriormente, con la cuestión de lo que es la mujer. Y hoy por hoy la mujer está abarcando un montón de ámbitos, y más en el ambiente del metal. No solamente como artistas, sino también como productoras, sonidistas. Claro. Así que estamos como evolucionando en ese tema. Y con tu grupo van a estar tocando, me imagino. Por supuesto. En el Imperial. Perfecto. Sí. ¿Cuántas bandas van a estar presentes? ¿Cómo se viene la movida este fin de...? Esta primera edición, que va a ser presencial, porque tuvimos dos ediciones anteriores virtuales en pena pandemia, va a ser con cuatro bandas. Bien. Que van a estar los chicos de Quasar, Alison Connor, Femortis y también La Fugitiva. Perfecto. Me encantó. ¿Y qué onda las Femortis? ¿Cuántas son? ¿Qué instrumentos hay? ¿Cómo está compuesta la banda? Somos cuatro. Jordina Carrieri en batería, que justamente me dijo que te admira mucho vos. Uy, dice, mandarle saludos, por favor, dice, porque me encanta ella, dice, la veo todos los días. Gracias, Jordina. Así que, bueno, hay dos victorias. Una en la guitarra. Que es la Vicky que nos iba a acompañar hoy, Victoria Morán. La otra doncella, porque ella también está en el staff de doncellas. Ajá, muy bien. Y está también Victoria en el bajo. Perfecto. Y bueno, ellos. Y tienen canciones propias o quizás toman... Todo propio. Ah, todo propio. Todo propio. Bárbaro. ¿Ningún cover quizás del cancionero popular de lo que es el metal? En los primeros meses también teníamos algunos covers. Ajá. Pero ya como hemos producido más temas, ya como que los dejamos de lado y estamos haciendo nuestros temas. Qué bueno eso, genial. Chicas, ¿y qué creen que caracteriza al metal este género que quizás no es tan consumido, tan conocido por el público en general? ¿Cómo lo describirían? ¿Dónde se radica la fuerza? ¿Qué caracteriza a ustedes en este género? Y el metal es... Nosotros siempre hablamos de que es una cuestión de vida el metal. Lo llevamos desde muy chicos. Nosotros comenzamos de muy jóvenes, digamos adolescente, ahora que ya somos madres y ya estamos en otra etapa de nuestras vidas. Entonces, nos influye muchísimo. Tu look, te digo. Eso te iba a decir. Mira, yo le estaba viendo tatuajes, la manga también. Eso es lo que vos decís, un estilo de vida a la hora de incorporarlo hasta en la vestimenta. Sí, en todo momento, digamos. Nosotras somos madres, yo tengo hijos grandes que llevo a la escuela y voy con las remeras de metal. Voy siendo yo, digamos, lo que más es lo que me gusta. Es más, tengo programas de radio también, difundo en otros programas. Entonces, digamos, el metal para nosotros es todo. Claro. ¿Y cómo se encontraron con este género? Vos decís de adolescentes, pero, qué sé yo, tenías quizás un primo que te puso un disco de Black Sabbath y dijo, mira esta música, qué bueno. O sea, ¿cómo fue que se toparon con esto? Por mi parte, por mi papá. Ah, muy bien. Que le gustaba mucho Deep Purple, Le Zeppelin. Entonces, como que de muy chiquitita me incorporé con todo ese... Creciste con eso. Exacto. Ya lo vengo de entre las venas. Me encanta. Y a la hora de cantar, debe ser difícil. Hay que tener una buena técnica, ¿no? Sí, es una técnica. Hay que tener buena técnica porque esos alaridos, esos gritos, están muy bien controlados, ¿no? Sí, es muy característico. En el aire, siempre hay que estarlo regulando. No es tan sencillo como dicen que es gritar, son gritos. No, cero. No. Porque terminás un show. Hay que saberlo hacer porque terminás afónico. De una, terminarías un show y no podés cantarlo nunca más en tu vida si no lo haces correctamente y con la técnica que requieres. ¿Y generalmente cuáles son las temáticas de las canciones que abarcan? Por ahí por el público que no conoce. Sí, en su caso particular o en líneas generales. Las héteras las hago yo y son variadas. En algunas, bueno, trato de también visualizar el problema que por ahí tenemos en el país. Ajá. A veces la lucha que tenemos nosotras las mujeres, hay un tema que habla de eso, que se llama contaminación mental. Ajá. Después hay otros que son más oscuros, tocando partes más oscuras. Hay un restigma igual, ¿no? Con la música metalera, que son canciones como demoníacas y demás. ¿Ustedes lo sienten eso? Como que quizás hay cierto sector de la sociedad que rechaza por pensar que está vinculado a rituales satánicos y demás. Sí, la sociedad discrimina mucho el metal en los bares, en distintos lugares. ¿Por esto que yo digo? Porque piensan que va asociado con eso. Sí, porque va con eso también, por nuestra vestimenta, por nuestra forma quizás. Pero si uno se inserta, digamos, en el mundo del metal, va a conocer un mundo muy diferente. Somos de apoyar muchísimo y siempre a las buenas causas, por ejemplo, de hacer festivales a beneficio. Está buenísimo. Siempre ha sido el metal muy de ayudar, tanto como el rock también. Sí, sí. Así que yo creo que... Está bueno, mitificar por ahí unos conceptos que uno tiene arraigados de no sé dónde, ¿viste? Son culturales, son sociales, cosas que uno va aprendiendo, que va escuchando y que en realidad hasta que no lo conoces... Es prejuicio. Exacto. Es un prejuicio, tal cual, tal cual. Bueno, chicas, ojalá que sea con todos los éxitos, está hecha la invitación a todo nuestro público. Este sábado, 26 de noviembre, en el Teatro Imperial, van a disfrutar de cuatro bandas, ¿todas mendocinas? Todas mendocinas. Esta vez, mendocinas. Perfecto. Excelente. Bandas mendocinas en el festival, resistiendo para apoyar este género que antes de la entrevista lo charlábamos. Quizás no se le da mucha difusión en lo que son los medios tradicionales, canales de televisión grandes como es Canal 7 y demás, sino que siempre se maneja quizás en un ámbito más under. Y está buenísimo que nosotros también le demos visibilidad, así que cada vez más gente lo conoce y se acerca, ¿no? Sí, está bien, está cual. Está buenísimo. Chicas, un placer. Gracias por venir. Muy bien. Gracias a ustedes. Y bueno, queremos saludar a nuestras compañeras Victoria Morán y Victoria Holguín, que son también parte de Don Serías de Metal. Les mandamos un abrazo a las chicas. Que algún día tienen que venir a cantar. Sí, no sé. ¿Por qué no? Así escuchamos esa música en vivo. Sí, obvio. Encantaría. Sí, sí, cómo no. Chicas, un placer. Gracias a todos. Gracias a ustedes.